Mi nombre es Gerardo Núñez y les voy a hablar sobre un trabajo que escribí en relación al tema de concentración de población. En México en la actualidad tenemos aproximadamente 130 millones de habitantes distribuidos en un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Esto nos indica que México tiene una densidad poblacional de 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo cual es cierto pero es muy poco informativo dado que entidades como Baja California tienen densidades por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado mientras que la Ciudad de México tiene una densidad superior a los 200 habitantes por kilómetro cuadrado. El problema de medir la concentración de población se vuelve aún más complejo si consideramos los flujos migratorios entre las entidades y entre las localidades donde la población habita. Este es el punto central del trabajo. El trabajo lo que busca es entender cuál es la dinámica de la población que habita en sus localidades. En la actualidad México cuenta con 192 mil localidades distribuidas en un territorio de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Esto nos indica que tenemos una densidad poblacional de 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta cifra es cierta pero es poco informativa debido a que entidades como Baja California tienen solamente 8 o menos habitantes por kilómetro cuadrado mientras que ciudades como el Distrito Federal tienen más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto nos lleva a enormes disparidades en términos de la concentración de población pero también nos lleva a problemas de medición en el flujo de población entre localidades. De las 192 mil localidades que les acabo de mencionar, la mayoría se encuentran dispersas con niveles de población por abajo de los 100 habitantes. Si nosotros pensamos que la definición de INEGI indica que a partir de 2.500 habitantes una población puede considerarse como urbana, llegamos a un punto en el que si una familia se mueve de una localidad, la localidad pasa a ser rural. Lo cual era muy válido en los tiempos en los que se tenía muy poca información sobre el flujo y sobre las condiciones sobre las cuales se había construido esa localidad. Esto quiere decir que la densidad de población era la única información que nos permitía decidir si una localidad era urbana o era rural. Actualmente, la información que se recopila sobre las localidades nos permite construir mediciones mucho más eficientes y mucho más estables en el tiempo para saber si una localidad es urbana o es rural. Esto quiere decir que la densidad del suelo no está solamente dada por la población, sino que contiene muchos más elementos que nos permiten tomar decisiones más acertadas acerca de lo que es la concentración de la población. Esto es, la densidad del suelo está dada no solo por la población, sino por las infraestructuras productivas, las viviendas, las infraestructuras de comunicaciones y demás elementos que nos permiten saber qué tan denso es el suelo. El trabajo tiene por objetivo generar un algoritmo que provea de una medida de concentración sobre la población que habita una localidad. Para esto, el algoritmo se construye en seis pasos. En un primer punto, buscamos asignar la jerarquía de cada localidad para después identificar cuáles son las localidades que se encuentran físicamente contiguas. Esto es, que no existen barreras físicas que rompan la continuidad de las localidades. La jerarquía de las localidades conjuntas, que están juntas, se define como la suma de las jerarquías de las localidades aisladas. Esto nos permite identificar cuáles localidades son candidatas a ser localidades centrales. Porque las localidades centrales van a ser más atractivas en términos de la cantidad y calidad de servicios que ofrecen a todas las localidades de su entorno. Esto es, cuando un individuo se enferma, tiene que tomar una decisión acerca de a qué punto debe viajar. Y esta decisión tiene que ver con el atractivo de la localidad en términos de los servicios de salud que ofrece. Si yo sufro de una enfermedad y tengo que decidir a dónde trasladarme, voy a buscar la localidad que me ofrece los mejores servicios médicos. Y esto me da una idea de la jerarquía de la localidad a donde yo debo viajar. Este es el punto que intenta retomar el algoritmo. Intenta cuantificar el atractivo de cada localidad en términos de los servicios, infraestructuras y demás soportes que tiene cada localidad. A partir de esto, nosotros identificamos los centros y buscamos cuantificar el área de atractivo de esta localidad. Esto es dibujar un área de influencia para cada centro. Estas áreas de influencia están definidas a partir de la intensidad y magnitud de flujos que recibe cada centro. Y nos permite conocer la densidad del espacio en términos de las interacciones con las demás localidades. A partir de este punto, nosotros somos capaces de definir sistemas de interacción entre localidades. Y una vez que hemos definido los sistemas, podemos finalmente saber qué tan denso es el espacio a partir de la jerarquía de la localidad y de la densidad del sistema. A partir de este punto, nosotros somos capaces de definir sistemas de interacciones con las autoridades. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!